Hola amigos, me encuentro aquí en Total Nation Auto, donde déjenme les cuento que tienen una gran amplia selección de vehículos. Si usted está buscando un Ford, una camioneta, un carro lujoso, un carro para la familia, aquí en Total Nation Auto usted lo va a encontrar. Y aparte de eso, usted va a encontrar los pagos más bajos de todo Fort Lauderdale, de todo el condado de Broward. Así que no se muevan de ahí y quédense aquí conmigo para que escuchen de todos los especiales y empezamos el desfile de vehículos usados. Vamos a empezar con este GMC, un carro súper lujoso, divino está ese vehículo, está como nuevo, lo único usado de este vehículo es el pago, que es un pago tan bajo de solamente $299, así que usted llame el número que le aparece en pantalla y usted se lo puede llevar por solamente $299. O si no, simplemente venga y visítenos, que aquí cada sábado es una fiesta, hay brincolines para los niños, la dirección usted la va a encontrar abajo de la pantalla. Así que miren este vehículo tan hermoso, usted se lo puede llevar a casa, su trabajo es su crédito. Si usted no tiene seguro social, no tiene lo que usted piense que lo va a detener para no llevarse su carro a casa, aquí se lo vamos a solucionar. Así que este vehículo usted solo lo va a encontrar en Total Nation Auto por un pago tan bajo de solamente $299, así como lo escuchó. Así que qué está esperando aquí en Total Nation Auto, honramos a las personas que son súper trabajadoras, usted no tiene seguro social, no tiene lo que usted piense que lo vaya a impedir, de que usted vaya de aquí manejando su carro, aquí se lo solucionamos. Venga, llame al número que aparece en pantalla, haga su cita para que venga y haga un manejo para que usted vea si le gusta ese o puede mirar uno de los 100 vehículos que tenemos aquí con garantía de la fábrica. Así que llámenle al número que está en pantalla que los estamos esperando para atenderlos y darles el mejor servicio de todo Fort Lauderdale. Y déjenme les cuento mi gente que aquí en Total Nation Auto, usted solo traiga su bill de su casa, su identificación o su pasaporte y con eso es más suficiente para que le aprobemos. Acuérdese, solamente su pasaporte o su bill de su casa o una identificación. Así que no espere más que aquí los estamos esperando y no solo los estamos esperando nosotros, sino que también este carro que está súper económico, este 2013 Honda Civic. Miren esa hermosura de este vehículo, tiene quemacocos, tiene retrocedor de cámaras, lo que usted le pide a este carro lo tiene bajo millaje. Y lo mejor de este carro es el pago tan bajo que déjenme les repito que solo lo encuentro aquí en Total Nation Auto, que es un pago de solamente 229. Así es, así que usted tiene que llamar al número que le aparece en pantalla para reservar estos precios especiales que solamente están pasando ahorita mismo. Así que vénganse aquí para Total Nation Auto, que es donde usted va a encontrar los precios y los pagos más bajos de todo Fort Lauderdale. Tiene la dirección abajo de la pantalla. Llamen al número que les aparece en pantalla. Si usted en esos momentos no puede venir, por lo menos llame y haga su cita para que nosotros sepamos que usted va a venir a visitarnos y ya tiene los especiales reservados. Acuérdese, solamente tráigase su bill de su casa, su pasaporte o con su identificación. Con eso nos basta para poderle aprobarle a usted su carro, que usted quiera. Tenemos más de 100 vehículos todavía con fábrica, una garantía de la fábrica. Eso usted no lo va a encontrar en otro lugar. Así que llame al número que le aparece en pantalla, que aquí les damos para servirles. Tenemos los pagos y los precios más bajos de todo Broward. Así que no se muevan de ahí, que tenemos más especiales y esto apenas se va a empezar. Y para mis amigos que se encuentran en Miami, en Pompano Beach o donde usted esté, tranquilo que aquí en Total Nation Auto le vamos a regalar un tanque de gasolina para que usted no diga, ¡Ay no! ¡Qué pereza! ¡Qué ir! ¡Qué tan lejos! ¡No! Vénganse que vale la pena. Aquí en Total Nation Auto tenemos los precios más exclusivos que usted va a encontrar. Vale la pena venirse para acá. Nuestros vehículos, tenemos más de 100 vehículos todavía semi nuevos con garantía de la fábrica. Y vamos a seguir con el próximo vehículo que está súper interesante. Se trata de este 2012 Nissan Pathfinder. Miren qué carro, qué carro tan lujoso, el pago tan bajo de solamente 279. Se lleva usted a casitas de Nissan que es súper cómodo, tres filas de asientos para la familia. No solo eso, pero si usted tiene sus jet skis, su bote, lo que usted tenga, tiene el hitch para que usted se lo lleve con usted donde usted quiera. Y se lo quita, súper económico, muy fácil este carro, los precios, el precio, el pago tan bajo está súper fácil. Así que, ¿qué está esperando? Les repito, llamen al número que aparece en pantalla. Si no puede venir en esos momentos, llame y reserve su cita para que nosotros sepamos que usted nos está viendo y que usted se va a llevar el precio especial, el precio exclusivo de este informercial que le estamos dando. Así que la dirección la tiene ahí en la pantalla. Y les recuerdo que cada sábado aquí es una fiesta, tenemos brincolines, comida para que los niños se entretengan. Si su niño, aquí le vamos a quitar los dolores de cabeza. Si su niño se desea molestar, aquí le tenemos comida, brincolines para que se entretenga. Usted solamente tráigase su pasaporte, su bill de su casa o una identificación. Y aquí usted va a salir manejando el carro que usted desee con el precio más bajo y los pagos más bajos de todo Broward, de todo el condado de Broward. Y no se les olvide que aquí los estamos esperando. Llame ya mismo al número que le sale en la pantalla. No, 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 mi gente. Es que Total Nation Auto se está desluciendo con este desfile de vehículos que tenemos aquí. Miren, les muestro este 2015 Mazda 3. Este carro es súper económico en gasolina, muy lindo, tiene su pantalla súper nuevecita, que usted solo con el dedito le oprime ahí y hace lo que usted le pida. Está como nuevo y acuérdese, y el pago tan bajo de solamente $259, así como lo escuchó este Mazda 3, para sus niños que ya van a ir a la universidad o que ya necesitan empezar a trabajar y necesitan su carro. Este carro es súper económico por donde usted lo mire. No solo el pago de aquí de Total Nation Auto, porque déjenme les repito que aquí tenemos los pagos más bajos de todo Fort Lauderdale. Y les repito, si usted se encuentra en Miami, si usted se encuentra en Pompano Beach, donde usted se encuentre, nosotros por su manejada le vamos a regalar un tanque de gasolina para que usted no diga, ¡ay no, qué tan lejos! No, 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 no. Aquí le vamos a regalar el tanque de gasolina para que usted se venga, aunque no se lleve un carro. Primero, véngase, haga su cita, llame al número que le aparece en pantalla para que usted haga su reserva de los precios especiales de este informercial. Así que le repito que tráigase su pasaporte, su identificación o su bill de su casa, que solo con eso le vamos a probar. Y también le repito que solamente con un pago de $999, usted va a salir manejando su vehículo como down payment. Tráigase su pasaporte, su identificación o su bill de su casa y un down payment de $999 y usted saldrá manejando hoy mismo, aquí en Total Nation Auto. Y aquí en Total Nation Auto, déjenme les digo que tenemos de todos los gustos y sabores. Aquí tenemos, por ejemplo, como este 2009 Lexus RX350, un carro súper lujoso, espacioso, bajo en millaje, súper bajo en millaje, que usted tiene que venir ya mismo para manejarlo y ver lo rico que maneja este vehículo. Y lo más rico de este vehículo es el pago tan bajo de solamente $299. Así como lo escuchó aquí en Total Nation Auto, usted va a encontrar estos Lexus. Y también tenemos vehículos más lujosos, si usted está buscando un BMW, un Mercedes, lo que usted esté buscando, un carro deportivo, un carro de familia, lo va a encontrar aquí. Así que, ¿qué está esperando? No busque en otro lado. Que aquí en Total Nation Auto tenemos lo que usted necesite, lo que usted esté buscando, aquí lo va a encontrar. Así que usted llame ya mismo al número que le aparece en pantalla y se puede llevar un carro lujoso como este 2009 Lexus RX350, con un pago tan bajo de solamente $299 aquí en Total Nation Auto, donde usted con un down payment de $999 saldrá manejando hoy mismo. Hoy mismo, ya mismo. Así que llame al número que los estamos esperando aquí para atenderles. Tráigansele a la familia que aquí cada sábado es una fiesta donde hay para todo el mundo. Para los niños, usted sale manejando su carro que tanto quiere. Y no solo eso, sino que si usted trabaja, su trabajo es su crédito. Aquí en Total Nation Auto, su trabajo es su crédito. Así que tráigase su trabajito. Si usted no tiene seguro social, no se preocupe. Aquí estamos para curarle sus dolores de cabeza, para ayudarles a que usted, que trabaja muy duro por su dinerito, maneje el carro que tanto se merece para usted, para su familia, para la mujer, para el hijo que se acaba de graduar. Y ya va para la high school, va a empezar a trabajar. Véngase aquí, llame al número que le aparece en pantalla, que estamos listos para atenderlos. Aquí solamente en Total Nation Auto. Y ahora el vehículo que les voy a mostrar está como usted lo pidió. Bueno, al menos yo sé que les va a encantar, porque está completo este vehículo. Se trata de este 2015 Chrysler 200, que está completamente equipado. Bueno, pero antes de que empiece yo a decirles lo divino que está este vehículo, déjenme les digo que el pago está más divino, porque es un pago tan bajo de solamente 249. Ahorita sí, déjenme les digo de qué se trata este vehículo, que me encanta, porque tiene la cámara retrocedora, donde usted no le va a estar dando ni usted ni su mujer, que dicen que las mujeres manejamos tan mal. Bueno, entonces que nos compren carros así como estos, donde tenemos la cámara retrocedora, donde no le vamos a estar dando al carro. Tenemos el botón de Park Assist, donde usted le oprime el botón y le va pitando si usted le va a pegar a algo. Tiene Bluetooth, donde usted no tiene que estar hablando por teléfono, sino que se le accede la vida muy fácil y se puede hablar desde el carro. Este carro está divino, usted tiene que llamar al número que aparece en pantalla, porque este carro con este pago tan bajo y con fábrica, una garantía de la fábrica, no la va a encontrar en otro lugar, solamente aquí en Total Nation Auto. ¿Qué está esperando? Llámenos, mi gente, llámenos. Si usted viene desde Miami, desde Pompano Beach, de donde usted se encuentre, llámenos, díganos eso y nosotros le vamos a regalar el tanque de gasolina para que usted no sienta que está haciendo algo loco, o está manejando muy lejos por ir a comprar un carro. No, vale la pena. Aquí en Total Nation Auto tenemos los pagos más bajos, los precios más bajos, la mejor calidad en vehículos, donde le vamos a vender un carro que está como semi nuevo, lo único usado va a ser el pago. Véngase aquí a Total Nation Auto, donde usted va a ahorrar cientos de dólares mensualmente y no solo eso, sino que en el término largo de donde usted esté pagando su carro. Aquí solamente en Total Nation Auto. Llámenos. Y seguimos aquí con estos especiales en Total Nation Auto. Vamos a seguir con este 2013 Honda, que está divino ese vehículo, está súper económico y tiene un pago de tan bajo de solamente 219. Así como lo escuchó, este vehículo está súper económico, está súper fácil. Si usted necesita un carro nuevo o está aburrido el carro que tiene, le está dando muchos problemas, este vehículo que les tengo aquí, este 2013 Hyundai, con un pago tan bajo de solamente 219, está perfecto. Tráiganos ese carro y llévese ese. Tráiganos su pasaporte, tráiganos su bill de su casa o cualquier otra identificación. Y usted con eso nos basta para que le aprobemos a usted este vehículo. O si usted está buscando un carro muy más lujoso, un BMW, un Lexus, un Mercedes, aquí los tenemos, de todos los gustos y todos los sabores. No solo eso, sino que déjenme les cuento que aquí tenemos más de 100 vehículos que todavía tienen la garantía de la fábrica. Así es. Así que llamen al número que le aparece en pantalla, que aquí su trabajo es su crédito en Total Nation Auto. Los estamos esperando para aprobarle su vehículo ya mismo, hoy mismo. Y si no puede venirse hoy, llame al número, que nosotros le vamos a dar su cita, para que nosotros sepamos de darles esos especiales de este informercial, de darles esos especiales que solamente usted los va a encontrar aquí en Total Nation Auto viendo este informercial. Les va a resultar súper agradable porque allá los van a cuidar como en familia. Y déjenme les cuento que cada sábado es una fiesta. Usted traiga hacia toda su familia. Tenemos comida, regalos para los niños, brincolines para que ellos se entretengan. Mientras que nosotros trabajamos con usted para aprobarle su vehículo que usted esté buscando. Así que véngase aquí a Total Nation Auto, donde usted solamente con un down payment de 999, saldrá manejando su vehículo de su gusto, como usted lo escoja, como usted lo quiera. No haya otro lugar porque aquí en Total Nation Auto usted va a ahorrar cientos de dólares, donde en otro lugar no lo va a hacer. Así que llame al número. Y si usted viene de muy lejos, tranquilo, que le vamos a dar el tanque de gasolina. Solamente aquí en Total Nation Auto. Y me acaban de decir que ahorita en estos momentos hay un especial que solamente lo está dando el manager de Total Nation Auto para todas las personas que nos están viendo. Se trata de este 2008 Nissan que está súper lindo, muy económico, está semi nuevo, muy bien cuidadito. Y lo mejor de este vehículo es la cuota de solamente 149. Así como lo escuchó, solamente 149. Y lo especial de este es que si usted tiene debajo de su colchoncito un cash ahí ahorrado, se lo vamos a dar por solamente 6999. Así que llame ahorita al número que aparece en pantalla, que tenemos este especial ahorita mismo que nos acaba de decirle el manager de Total Nation Auto, que para todas las personas que nos están viendo tenemos este vehículo y también tenemos otros que todavía están en especial. Si usted tiene un cash, no quiere una cuota, aunque la cuota no está tan alta, solamente 149, usted se lo puede llevar en especial por 6999. Así que le repito que si usted trae su down payment, nosotros se lo vamos a duplicar para que su cuota sea aún más baja. Así que imagínese, se llevan este Nissan que está semi nuevo, con una cuota de solamente 149, nos trae un down payment, nosotros se lo duplicaremos para que su pago esté más bajo. En otro lugar no van a hacer eso y si lo hacen es porque saben que aquí en Total Nation Auto estamos cuidando de todos nuestros latinos, de todos nuestros hispanos. Si usted se encuentra en Miami, en Pompano Beach, de donde usted se encuentre, véngase que le vamos a dar la gasolina para que usted no gaste nada. Aquí le vamos a ahorrar cada centavo que le podemos ahorrar, aquí se lo vamos a hacer. Así que véngase, tráiganos su seguro, si no tiene seguro social, tranquilo, tráiganos su pasaporte, una identificación que usted tenga o un bill de su casa, que con eso nos basta para aprobarle. Y acuérdese, solamente aquí en Total Nation Auto le estamos duplicando ese down payment. Bueno mi gente, ya vamos por más de la mitad del desfile de vehículos de aquí de Total Nation Auto y si usted todavía no ha llamado, ¿por qué no lo ha hecho? Si aquí tenemos los especiales más grandes que no lo va a encontrar en cualquier otro lugar, tenemos los pagos más bajos, los precios en los vehículos más bajos. Tenemos unos especiales donde si usted no quiere una cuota, aquí se puede llevar un carro por 6 mil dólares, 7 mil dólares con bajo millaje, un carro con la garantía de la fábrica. Como este 2013 Hyundai Senada, que está muy bien este vehículo y lo mejor de este vehículo es el pago tan bajo de solamente 259, tiene un millaje súper bajo, tiene todavía la garantía de la fábrica, perdone. Y no solo tenemos este Hyundai Senada que todavía tiene la garantía de la fábrica, que es algo muy importante porque hay muchos vehículos usados que no lo tienen. Pero aquí en Total Nation Auto tenemos más de 100 vehículos donde usted podrá escoger que tiene su garantía de la fábrica, que tiene su precio bajo, que tiene su cuota mensual súper baja, súper cómoda para ustedes. Y les repito que es este ahorita los que nos estén viendo, le vamos a duplicar ese down payment que usted nos traiga para que su cuota le salga mucho más baja. Así que llame al número que aparece en pantalla, si no puede venir a vernos hoy está bien, pero al menos llamen y digan que nos están viendo y quieran hacer una cita para venir a ver qué es lo que tenemos, los vehículos que tenemos. Si usted está buscando una camioneta para la familia, un vehículo para los hijos que ya van a empezar a estudiar, que van a empezar a trabajar y necesitan su propia transportación. Aquí tenemos 100 de vehículos con garantía de fábrica donde usted no va a tener dolores de cabeza, que van a estar seminuevos, con pagos bajos. Y no solamente eso, sino que acuérdese que solamente aquí le estamos duplicando ese down payment para que su cuota mensual sea mucho más baja. Así que llámenos ya mismo que los estamos esperando aquí en Total Nation Auto. Y déjenme les cuento, mi gente, que aquí en Total Nation Auto, usted solo traiga su bill de su casa, su identificación o su pasaporte y con eso es más suficiente para que le aprobemos. Acuérdese, solamente su pasaporte o su bill de su casa o una identificación. Así que no espere más que aquí los estamos esperando y no solo lo estamos esperando nosotros, sino que también este carro que está súper económico, este 2013 Honda Civic. Miren esa hermosura de este vehículo, tiene quemacocos, tiene retrocedor de cámaras. Así que vénganse aquí para Total Nation Auto, que es donde usted va a encontrar los precios y los pagos más bajos de todo Fort Lauderdale. Tiene la dirección abajo de la pantalla. Llamen al número que les aparece en pantalla. Si usted en esos momentos no puede venir, por lo menos llame y haga su cita para que nosotros sepamos que usted va a venir a visitarnos y ya tiene los especiales reservados. Acuérdese, solamente tráigase su bill de su casa, su pasaporte o con su identificación. Con eso nos basta para poderle aprobarle a usted su carro, que usted quiera. Tenemos más de 100 vehículos todavía con fábrica, una garantía de la fábrica. Eso usted no lo va a encontrar en otro lugar. Así que llame al número que le aparece en pantalla, que aquí les damos para servirles. Tenemos los pagos y los precios más bajos de todo Broward. Así que no se muevan de ahí, que tenemos más especiales y esto apenas se va a empezar. Y para mis amigos que se encuentran en Miami, en Pompano Beach o donde usted esté, tranquilo que aquí en Total Nation Auto le vamos a regalar un tanque de gasolina para que usted no diga, ay no, qué pereza, qué ir, qué tan lejos. No, véngase que vale la pena. Aquí en Total Nation Auto tenemos los precios más exclusivos que usted va a encontrar. Vale la pena venirse para acá. Nuestros vehículos, tenemos más de 100 vehículos todavía semi nuevos con garantía de la fábrica. Y vamos a seguir con el próximo vehículo que está súper interesante. Se trata de este 2012 Nissan Pathfinder. Miren qué carro, qué carro tan lujoso, el pago tan bajo de solamente 279. Se lleva usted a casitas de Nissan que es súper cómodo, tres filas de asientos para la familia. No solo eso, pero si usted tiene sus jet skis, su bote, lo que usted tenga, tiene el hitch para que usted se lo lleve con usted donde usted quiera. Y se lo quita, súper económico, muy fácil este carro, los precios, el precio, el pago tan bajo está súper fácil. Así que, ¿qué está esperando? Les repito, llamen al número que aparece en pantalla. Si no puede venir en esos momentos, llame y reserve su cita para que nosotros sepamos que usted nos está viendo y que usted se va a llevar el precio especial, el precio exclusivo de este informercial que le estamos dando. Así que la dirección la tiene ahí en la pantalla. Y les recuerdo que cada asado aquí es una fiesta. Tenemos brincolines, comida para que los niños se entretengan. Si su niño, aquí le vamos a quitar los dolores de cabeza. Si su niño se desea molestar, aquí le tenemos comida, brincolines para que se entretenga. Usted solamente tráigase su pasaporte, su bill de su casa o una identificación y aquí usted va a salir manejando el carro que usted desee con el precio más bajo y los pagos más bajos de todo Broward, de todo el condado de Broward. Y no se les olvide que aquí los estamos esperando. Llame ya mismo al número que les sale en la pantalla. No, 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 mi gente. Es que Total Nation Auto se está desluciendo con este desfile de vehículos que tenemos aquí. Miren, les muestro este 2015 Mazda 3. Este carro es súper económico en gasolina, muy lindo. Tiene su pantalla súper nuevecita que usted solo con el dedito le oprime y hace lo que usted le pida. Está como nuevo y acuérdese, y el pago tan bajo es solamente $259. Así como lo escuchó este Mazda 3 para sus niños que ya van a ir a la universidad o que ya necesitan empezar a trabajar y necesitan su carro. Este carro es súper económico por donde usted lo mire. No solo el pago de aquí de Total Nation Auto, porque déjenme les repito que aquí tenemos los pagos más bajos de todo Fort Lauderdale. Y les repito, si usted se encuentra en Miami, si usted se encuentra en Pompano Beach, donde usted se encuentre, nosotros por su manejada le vamos a regalar un tanque de gasolina para que usted no diga, ¡ay no, qué tan lejos! No, 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 no. Aquí le vamos a regalar el tanque de gasolina para que usted se venga, aunque no se lleve un carro. Véngase, haga su cita, llame al número que le aparece en pantalla para que usted haga su reserva de los precios especiales de este informercial. Así que le repito, que tráigase su pasaporte, su identificación o su bill de su casa, que solo con eso le vamos a probar. Y también le repito que solamente con un pago de $999, usted va a salir manejando su vehículo como down payment. Tráigase su pasaporte, su identificación o su bill de su casa y un down payment de $999 y usted saldrá manejando hoy mismo, aquí en Total Nation Auto. Y aquí en Total Nation Auto, déjenme les digo que tenemos de todos los gustos y sabores. Aquí tenemos, por ejemplo, como este 2009 Lexus RX 350, un carro súper lujoso, espacioso, bajo en millaje, súper bajo en millaje, que usted tiene que venir ya mismo para manejarlo y ver lo rico que maneja este vehículo. Y lo más rico de este vehículo es el pago tan bajo de solamente $299. Así como lo escuchó aquí en Total Nation Auto, usted va a encontrar estos Lexus. Y también tenemos vehículos más lujosos, si usted está buscando un BMW, un Mercedes, lo que usted esté buscando, un carro deportivo, un carro de familia, lo va a encontrar aquí. Así que, ¿qué está esperando? No busque en otro lado, que aquí en Total Nation Auto tenemos lo que usted necesite, lo que usted esté buscando, aquí lo va a encontrar. Así que usted llame ya mismo al número que le aparece en pantalla y se puede llevar un carro lujoso como este 2009 Lexus RX 350 con un pago tan bajo de solamente $299 aquí en Total Nation Auto, donde usted con un down payment de $999 saldrá manejando hoy mismo, hoy mismo, ya mismo. Así que llame al número que los estamos esperando aquí para atenderles. Tráigansele a la familia que aquí cada sábado es una fiesta donde hay para todo el mundo, para los niños, usted sale manejando su carro que tanto quiere y no solo eso, sino que si usted trabaja, su trabajo es su crédito. Aquí en Total Nation Auto, su trabajo es su crédito. Así que tráigase su trabajito. Si usted no tiene seguro social, no se preocupe. Aquí estamos para curarle sus dolores de cabeza, para ayudarles a que usted, que trabaja muy duro por su dinerito, maneje el carro que tanto se merece para usted, para su familia, para la mujer, para el hijo que se acaba de graduar y ya va para la high school, va a empezar a trabajar. Véngase aquí, llame al número que le aparece en pantalla que estamos listos para atenderlos aquí solamente en Total Nation Auto. El trocedor de cámaras, lo que usted le pide a este carro lo tiene bajo millaje y lo mejor de este carro es el pago tan bajo que déjame les repito que solo lo encuentro aquí en Total Nation Auto, que es un pago de solamente 229. Así es, así que usted tiene que llamar al número que le aparece en pantalla para reservar estos precios especiales. Así que véngase aquí a Total Nation Auto, donde usted solamente con un down payment de 999 saldrá manejando su vehículo de su gusto, que usted, como usted lo escoja, como usted lo quiera. No haya otro lugar, porque aquí en Total Nation Auto usted va a ahorrar cientos de dólares, donde en otro lugar no lo va a hacer. Así que llame al número y si usted viene de muy lejos, tranquilo, que le vamos a dar el tanque de gasolina. Solamente aquí. Bueno, y ya finalizando este hermoso desfile de vehículos lujosos, de vehículos económicos, de vehículos para la familia, para la mujer, para la suegra, porque aquí lo tenemos de todo. Se trata de este Chevy Cruze LT, que está súper lindo, tiene un sport package, está como nuevo, con un millaje tan bajo de solamente 30 mil millas. Y lo más bajo de este vehículo es el pago tan bajo de solamente 239, mi gente. Así que llame al número que aparece en pantalla. Venga y visítenos, que aunque nos venga a visitar, si usted se encuentra en Miami, en Pompano Beach, de donde usted esté, aquí en Total Nation Auto, le vamos a regalar una tarjeta para que usted no gaste de su gasolina. Nosotros le vamos a regalar la gasolina para que maneje hacia nosotros. La dirección la tiene abajo en la pantalla. Y acuérdese que llame ya, si no puede venir a vernos hoy, haga su cita y reserve los especiales que tenemos en este informercial. Que no se les olvide también de decir que usted tiene un down payment y aquí se lo vamos a duplicar para que su cota sea mucho más baja. Acuérdese que si usted no tiene seguro social, no hay problema. Aquí su trabajo es su crédito. Si le pagan efectivo, tranquilo, con solamente su trabajo, aquí cuenta como su crédito. Traiga su pasaporte o cualquier otra identificación o su bill de su casa, que con eso nos basta para poderle aprobar el vehículo que usted esté buscando. Que aquí tenemos más de 100 vehículos que tienen la garantía de la fábrica, que eso es algo súper bueno. Y acuérdese que si usted está buscando un carro, su down payment con solamente 999 dólares es suficiente para que usted salga manejando hoy mismo. Y acuérdese que le estamos duplicando ese dinerito, así que no le voy a decir más. Llame ya al número que aparece en pantalla, que los estamos esperando aquí. Acuérdese que cada sábado es una fiesta. Tráigase a toda la familia que estamos aquí para servirle a todos los latinos en Total Nation Auto. ¡Gracias!